El municipio de San Jerónimo, dirigido por las manos del progreso y el desarrollo, se ha convertido en un lugar de trabajo y oportunidades para muchas familias. Se caracteriza por un extenso y fértil valle apto para la producción de maíz, frijoles y cultivo de productos orientales de exportación. Además, tiene áreas idóneas para la crianza de ganado y su zona montañosa, una producción de café de calidad que ha ubicado el municipio en los primeros lugares del departamento. Su población se caracteriza por la hospitalidad y el trabajo. A continuación, presentamos los logros más relevantes del periodo 2002-2012 bajo la administración del perito mercantil, Rolando Marcía Eucera. La construcción del Instituto República de Honduras de San Jerónimo se caracteriza por la compra del terreno y la construcción del nuevo edificio del instituto, que está ubicado en el casco urbano. Es un proyecto que inmortalizará los sueños del señor Rolando Marcía en condición de ciudadano y alcalde del municipio de San Jerónimo, considerando que la columna vertebral del desarrollo de los pueblos en la educación es en esta institución donde se forman día a día los profesionales de éxito, que formarán parte de la construcción de una sociedad diseñada para vivir en condiciones y calidad de vida. El pavimento de calle del perímetro urbano de la plaza, que consiste en 333 metros lineales de pavimento de congreso hidráulico y que está ubicado en el perímetro de la plaza central de San Jerónimo, es otra iniciativa de desarrollo. Contribuyó a disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias en la población a causa de polvo en las calles, además afectó de manera directa el valor de las propiedades y los bienes, brindando en el municipio una vista atractiva para el resto de la población y las personas que lo visitan. Una de las actividades primordiales es la conservación y protección de los recursos naturales, especialmente la montaña que nos abastece de agua. En el área de salud se logró mantener durante 5 años el contrato de un médico de odontología con la intención de ahorrar dinero a las familias y poder gozar de este servicio de manera local. Además, la Alcaldía Municipal cubre el pago de un asistente de odontología con la intención de lograr bienestar para la familia y los ciudadanos del municipio de San Jerónimo. Por su ubicación geográfica, el municipio de San Jerónimo se encuentra con enormes ventajas. Por esta razón, la población necesitaba estar conectada con el mundo y era necesario abrir las puertas a la tecnología. Así surge la reconstrucción del edificio activo, donde funcionó anteriormente el Registro Nacional de las Personas, buscado de Paz y el Correo. Actualmente funciona el Centro de Conocimiento y Comunicaciones de San Jerónimo para que puedan formarse y continuar su preparación en el área de computación, personas de todas las edades y que junto al COSID lograron instalar una sala para compartir cursos libres de computación, un salón para conferencias y un área administrativa. La cultura y la identidad de los pueblos, San Jerónimo no es la excepción. Desde la administración del señor Orlando Marcía, se han dedicado esfuerzos para promover actividades culturales. La conciencia de la lectura y el amor por ella hacen de los pueblos sociedades cultas. Movidos por la intención, se inició la construcción del edificio y con el apoyo de la Fundación Riquen, logramos instalar una de las mejores bibliotecas del sector, ofreciendo servicios de buena lectura, áreas de recreación para los niños, áreas de lectura, servicios de consulta a través de Internet y salón de conferencias para reuniones. Desde la Oficina de las Niñez y Juventud, se promueven actividades de formación de valores a través de la Red de Comunicadoras Infantiles de San Jerónimo. Con el ánimo de tecnificar los centros educativos, se abriendo el apoyo para la construcción de un aula tecnológica en la Escuela Fompilio Ortega de San Jerónimo. Reconociendo la enorme labor espiritual y moral que realizan las iglesias en nuestro municipio, se ha apoyado en la reconstrucción del Templo de Arbolito. Hemos apoyado jardines de niños y escuelas. Hacemos referencia al Jardín del Niño Federico Frueben y la Escuela Rolando Marcilla de la Colonia Grisoso. Más que construir proyectos de infraestructura, nuestra preocupación ha estado basada en la formación de valores y el cambio de actitud de los ciudadanos para que se sientan orgullosos de vivir en este municipio y participar en los programas y planes de desarrollo. Además de los proyectos de infraestructura, nos hemos preocupado por la construcción de proyectos de electrificación, entre ellos figuran el proyecto de energía eléctrica de la Colonia Nueva Esperanza y la Colonia Irlanda. Las sociedades modernas también exigen algo nuevo, bueno y bonito y eso es la construcción de la Plaza Central de San Jerónimo, donde la juventud, la niñez y las personas adultas podrán disfrutar de espacios de recreación para todas las edades, poder distraerse y poder en ellos concentrar ideas, tiempo y muchas cosas que el municipio tiene para poder disfrutar de él. Uno de los logros soñados por los ciudadanos de la zona rural era la electrificación. Hoy es una realidad gracias a la gestión del señor Rolando Marcilla y al voto de confianza que le han dado a los hijos de San Jerónimo para dirigir tres periodos consecutivos el municipio y así cumplir con los planes de desarrollo. Entre las comunidades beneficiadas figuran las siguientes. Comunidad de Vallecillos, Comunidad de Jardines Nº 1, Comunidad de Terrero del Cedro, Comunidad de Buenavista, Comunidad de Plan de Leones, Comunidad de Los Puentes, Comunidad de Ocotes Caídos, Comunidad de La Ceibita, Comunidad de Las Arenas, Comunidad de Celecos, Comunidad de San José y Comunidad de la Hacienda Jamalteca. Asimismo también se han realizado ampliaciones de energía eléctrica en el municipio de San Jerónimo, en la Comunidad de San Antonio de la Cuesta, en la Colonia 6 de Noviembre y Jamalteca. Ahora las condiciones de vida de los ciudadanos son distintas y el objetivo de llevar bienestar a las familias es una misión cumplida. Reconociendo la importancia de las vías de comunicación, cada año se realiza reparación de calles, especialmente en el Valle de San Jerónimo y en algunas ocasiones hemos apoyado la zona cafetalera. Estos esfuerzos están orientados para que cada ciudadano pueda transitar en calles en buen estado y pueda realizar sus actividades de comercio con mayor rapidez y eficiencia y por ende llevar ingresos económicos a la familia. También hemos apoyado de manera directa a Madre Beneficiadas con el Bono 10.000, uno de los programas sociales más masivos de Honduras. Es una alegría y satisfacción saber que estos recursos son utilizados para educar y nutrir a sus hijos. Además, hemos apoyado a agricultores con el bono tecnológico a través de bonos solidarios con la intención de incentivar a cada productor. Con el propósito de crecer en infraestructura hemos construido en San Antonio de la Cuesta uno de los mejores auditorios del sector. Además, se construyó el Centro Social de la Comunidad de la Colonia 6 de Noviembre y de la Comunidad de Vallecillos. Asimismo, se reconstruyó el Centro Social de San Jerónimo. Ahora los ciudadanos de estas comunidades pueden realizar la celebración de sus ferias patronales y actividades culturales para fortalecimiento de sus organizaciones y su comunidad. Una de las preocupaciones constantes y donde se han dedicado esfuerzos es la educación para que los niños y los jóvenes del municipio puedan recibir sus clases en condiciones pedagógicas y reciban una educación de calidad. Entre las distintas actividades están las siguientes Reparación de la Escuela Noé Soler de la Comunidad de la Colonia Concepción Reparación de la Escuela Lucio Padilla de la Comunidad de la Colonia 6 de Noviembre Reparación de la Escuela Luis Landa y Construcción de Jardín de Niños de la Comunidad de San José Reparación de la Escuela Francisco Morazán de la Comunidad de La Unión Reparación de la Escuela José Cecilio del Valle de la Comunidad de Vallecillos Reparación de Jardín de Niños Justo Jiménez de la Comunidad de Talanguita Reparación del Jardín de Niños Justo Jiménez de Jamalteca Reparación de Jardín de Niños Petronil Lavarres de San Antonio de la Cuesta Reparación de la Escuela Francisco Morazán de Jardín Reparación de Escuela José Trinidad Reyes de Los Puentes Cerca del Centro Básico República de Honduras de la Comunidad de Jamalteca Mejoras al Centro Básico Batalla de la Trinidad de la Comunidad de Ocotes Caídos Pago de Maestros para iniciar operaciones del Centro Básico Tibucio Carías Andino En Educación se pagan 20 Centros de Educación Prebásica y 10 Maestros de Contratos Así te cumple tu amigo Rolando Marcía al Administrador de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo Amigo de San Jerónimo el objetivo de tu alcalde es ilustrarte, informarte y darte a conocer parte de lo mucho realizado Sin embargo, algo que queremos que tú sepas es que lo más importante y valioso de nuestro municipio eres tú Tú eres el ser capaz de transformar el ambiente en que tú vives y mejorar la actitud de cada ciudadano es mi tarea primordial porque si unimos esfuerzos y criterios te aseguro seremos más productivos y personas de éxito